Llegó el video más esperado año con año. Mis predicciones para la temporada 2024 de la NFL, incluyendo Super Bowl 59. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes, sobre todo en este video, en este episodio del podcast, que va a ser tan tranquilo, sin comentarios de odio, sin ningún tipo de polémica, en el que todo mundo se va a respetar porque de alguna forma es la opinión de cada quien. Ves mi video favorito año con año y como siempre te lo digo antes de iniciar, suscríbete aquí al podcast para más contenido de NFL toda la temporada y también deja de una vez aquí abajo en comentarios tu pronóstico del Super Bowl 59, equipo de la AFC, equipo de la NFC y ganador. Tienes 30 segundos para ir abajo y comentar tu pronóstico. Habiendo dicho eso y mientras comentas, vamos a arrancar ligeritos. Vamos a arrancar primero con mis premios individuales. Pronósticos de premios individuales. El regreso del año, creo que Joe Burrow debe estar en la lista de la mayoría después de que se perdiera gran parte de la campaña por lesión. Joe Burrow, sin duda alguna, es el gran favorito para hacer el regreso del año. Coach del año. Dame a D'Amico Ryan, el head coach de los Houston Texans, que creo que son grandes favoritos en esa división sur de la AFC e incluso en la conferencia americana deben de ser tratados como un equipo contendiente muy serio. Como novato defensivo del año, voy con Layatu Latu, el pass rusher de los Indianapolis Colts. Necesitan que esté llegándole constantemente al coreback. Fue el primer defensivo drafteado en una clase pobre. Se podría decir de talento defensivo de este draft, pero fue el primer defensivo drafteado y va a estar jugando mucho, sobre todo por la necesidad de los Colts y por recientes lesiones en esa misma posición de Edge. Novato ofensivo del año. Hay muy sólidas opciones. Voy con Caleb Williams, el coreback número uno drafteado de este draft por los Chicago Bears, porque de alguna forma los Bears van a ganar partidos. Creo que van a estar por ahí en la pelea en el mes de diciembre para colarse post-temporada. No creo que les alcance, lo veremos más adelante, pero las jugadas espectaculares, el touchdown, los highlights van a estar ahí con Caleb Williams prácticamente cada domingo. Defensivo del año. Voy con Max Crosby de los Raiders de Las Vegas, teniendo a Antonio Pierce, un head coach muy defensivo. Le va a ayudar mucho la llegada de Christian Wilkins jugando a un costado de él como tackle defensivo en esa línea de los Raiders. Una defensiva secundaria que creo que puede ser respetable esta temporada. Vamos con Max Crosby, que poco a poco empieza a ser más reconocido como uno de los mejores defensivos en toda la NFL. Ofensivo del año. Dame a Tariq Hill en esa ofensiva de Mike McDaniel, ya sumamente aceitada, con una muy buena química en relación con Tua Tongovaloa. Tiene Tariq su nuevo contrato, tiene Tua su nuevo contrato. Entonces, en ese sentido, debe carburar todo muy bien en Miami. Y como MVP para esta campaña, voy con CJ Stroud de los Houston Texans. Ok, seguimos entonces. Vamos ahora a platicar de los sembrados, de cuáles equipos veo en postemporada. Arrancamos en la NFC. Le doy el séptimo sembrado y último boleto postemporada a los Dallas Cowboys. Creo yo que esta rachita de ganar por lo menos 12 partidos cada año se termina para Cowboys esta temporada. No lo veo como un equipo tan sólido, sobre todo con tantas bajas en la línea ofensiva, tantos cambios en la línea ofensiva. Bajas tanto en la agencia libre como por lesiones en la defensiva. Nuevo coordinador defensivo, Mike McCarthy, Dax sin contrato. Entonces vamos a ver a los Cowboys ese séptimo sembrado. Como sexto sembrado hay un equipo que me gusta mucho como caballo negro. Lástima que no se puede poner realmente más arriba porque hay muy buenos equipos en la NFC. Los Rams de Los Ángeles. Creo que Matthew Stafford se puede consolidar todavía más este año como un coreback top 5, top 7, top 8 de la NFL. Vamos viendo cómo les va en esta vida post Aaron Donald. En el sembrado número 5 como el mejor comodín, los Green Bay Packers. Le tengo mucha fe a Green Bay este año por cómo se cerró la campaña. Jordan Love por ese grupo tan innovador, tan joven de wide receivers que tienen por Matt Laflur como head coach. Y porque la defensiva creo que tienen los nombres como para poder ser una muy buena unidad. Vamos viendo si pueden realmente mostrar en el campo esa buena defensiva. En el puesto número 4 de los playoffs de la NFC. Vamos con los Falcons como campeones del sur de la NFC. Me parece que es el mejor equipo de esta división apenas por arriba de los Tampa Bay Buccaneers. Vamos viendo por qué esto va a depender mucho de cómo regresa Kirk Cousins con 36 años de edad de esa lesión de tendón de Aquiles que sufrió la temporada pasada. En el sembrado número 3 como campeón del este de la NFC. Vamos con los Philadelphia Eagles. Hablando justamente de cambios, pues Philadelphia. No, un nuevo coordinador ofensivo. Un nuevo coordinador ofensivo y defensivo. Big fan Jokelen Moore llegan a Philadelphia. Vamos viendo cómo puede llevar un poquito mejor el equipo Nick Sirianni. Se habla de que tuvo un muy buen verano Jalen Hurts. Pero eso sí, Philadelphia depende de muchos jóvenes en posiciones de impacto de tener un muy buen año 1 o muy buen año 2. Cam Juergens como centro, por ejemplo. El caso de la defensiva secundaria con Quinion Mitchell, con Cooper de Jean. Entonces dependen de muy buenos jugadores, pero todavía jóvenes y un poquito inexpertos para poder aportar mucho a este equipo desde roles importantes. En el segundo sembrado de la NFC como campeones del oeste tenemos a los San Francisco 49ers. Creo que la ofensiva va a estar otra vez excelente. Regresa Trent Williams. Regresa Brandon Ayuk. CMC, Christian McCaffrey está sano para el arranque de temporada. Brock Bourdieu debe tener una buena temporada nuevamente detrás de esa línea ofensiva. Con Kyle Shanahan como tu head coach y mente ofensiva y con tanto talento alrededor de él. Lo que me genera muchas dudas es la defensiva. Sobre todo la línea defensiva, el interior de la línea defensiva. El segundo pass rusher. Además de Nick Bosa mientras regresa a Dre Greenlo. Cómo le va a este equipo en su identidad defensiva. El segundo, tercer puesto de Conor Max. Creo yo que este equipo de San Francisco llega con tal vez menores chances que otros años. Eso sí, siguen siendo un muy buen equipo. Según sembran mis pronósticos. Pero llega con menos chances tal vez que otras temporadas en este punto por lo menos del año. Y para cerrar, como primer sembrado de la NFC campeones del norte van a ser los Detroit Lions. Dependen de que su defensiva secundaria crezca. Sobre todo porque va a ser una defensiva secundaria muy joven con nombres nuevos. Pero si responde esa defensiva secundaria, si responde alguna forma como la de DJ Reader, por ejemplo. En el centro de la línea defensiva. Van a ser una unidad defensiva respetable con una ofensiva top. Como lo es la ofensiva de Lions con esa línea. Con el desarrollo, segundo año de Sam Laporta, Jameer Gips. Ni se diga Amon, Razan Brown, Jared Goff y compañía. Entonces tengo a Lions como primer sembrado de la NFC. Pasamos a la conferencia americana. Como séptimo sembrado, coloco a los Miami Dolphins. Creo que se alcanzan a colar en post-temporada. Va a ser una muy buena ofensiva otro año más. Eso sí, genera dudas su línea ofensiva. Creo que tienen demasiados espacios por llenar. Perdieron al centro. Perdieron a uno de sus mejores guardias. El tackle izquierdo con Teron Armstead. Eternas dudas de si va a estar sano, cuántos partidos te va a jugar por temporada. Y ese tipo de estilo ofensivo para diciembre, para enero. Hemos visto cómo ya se puede llegar a desinflar. Entonces creo que van a ser equipo de play-offs. Pero no los veo como contendientes tan serios en la conferencia americana. En el puesto 6 de los play-offs. Los New York Jets. Vamos a confiar en que Aaron Rodgers regresa a buen nivel. A pesar de que no lo hemos visto desde diciembre del 2022 básicamente. Hace casi dos años cuando todavía jugaba con Green Bay. O no jugaba o no quería ni siquiera jugar ya con los Packers en ese partido. De cierre de campaña en contra de los Lions. Confiemos en que esa defensiva se mantiene prácticamente intacta. Falta pass rush. Falta que reporte Hasson Reddy. Que es una pieza importante de esta defensiva de Nueva York. Eso sí, el resto de piezas deben estar ahí. Con Brice Hall, con Garrett Wilson. Y también veremos cómo se comporta esa línea ofensiva tan veterana. Y qué tanto, tanta importancia tiene de estar cuidando obviamente a Aaron Rodgers. Con 40, casi 41 años ya. Y también regresando de un tendón de Aquiles roto. En el quinto puesto de estos play-offs. Colocamos a los Baltimore Ravens como comodines en la AFC. Creo que no ganan su división. Me incomoda tanto cambio que hubo en la línea ofensiva. Un aspecto importante de este equipo por lo bien que pueden correr el ovoide. Por ejemplo, con la Mike Jackson. Ahora también con Derrick Henry en general el ataque. Depende mucho de esta línea ofensiva. Y son tipos muy jóvenes, tipos muy baratos. Decidieron ahorrar en la línea ofensiva como para poder gastar en otras áreas del roster. Y también me genera dudas la defensiva. La temporada pasada fue una excelente defensiva de la mano de Mike McDonald. En el coordinador defensivo que ahora es head coach en Seattle. Así que en ese sentido pierden tal vez la pieza más importante de este esquema defensivo. En el cuarto lugar, como campeones del este de la AFC. Yo sigo creyendo en los Buffalo Bills. Si bien tengo a los Jets y a los Dolphins en postemporada. Y probablemente va a ser la división que se defina hasta la última semana. Prácticamente hasta el final. Sigo creyendo que los Bills pueden ser campeones de esa división. Por el simple hecho de que existe Josh Allen. Que esta línea ofensiva puede ser decente. James Cook viene de un temporadón del que nadie habló básicamente. Sí, dudas con su grupo de wide receivers. Pero los grandes, grandes quarterbacks pueden sobrevivir con uno que otro wide receiver. Aceptable que podría ser el caso con los Buffalo Bills. Y esa defensiva que también se rejuveneció. Se abarató sin duda alguna. Vamos viendo cómo impacta esto. Sobre todo la salud. El impacto que tengan para el mes de diciembre y enero. Que esa defensiva con hombres tan caros y sobre todo tan veteranos. No estaban llegando al 100% en los cierres de campaña. En el puesto 3 de estos playoffs de la AFC. Coloca a los Cincinnati Bengals con el regreso del año Joe Goro. Me intriga lo que pueda pasar con Jermaine Chase. Si es que realmente se va a perder partidos. Por el hecho de que no tiene nuevo contrato. O que si en algún punto reporta con Bengals. En qué estatus lo va a hacer. De salud, de desarrollo, de preparación. Por no haber estado entrenando durante todo el mes de mediados de julio. Todo el mes de agosto. Llevamos 4 días de septiembre. Y también ha sido el caso. Parece que Tee Higgins está en un nivel top. Y si se mantiene San Ojo World. Van a estar como contendientes. Vamos viendo la defensiva. Que tuvo un 2013 decepcionante. Y lo que le sigue. Porque en hombres sobre todo en la defensiva secundaria. Que se confiaba en ellos para dar ese siguiente paso. Y cubrir ciertas bajas. Sin duda alguna no lo hicieron. Y veremos si Lugo Anarumo puede rescatar este grupo defensivo para el 2024. En el lugar número 2 de estas predicciones de la AFC. Los Houston Texans. Le tengo mucha fe a los Texans esta temporada. Con CJ Estradi. Lo que pueda ser también rodeado. Su línea ofensiva. Los tacles son muy buenos. El interior está por definirse. Cómo puedan estar jugando. Pero cuando tienes como wide receivers a Nico Collins. Stephon Dix. Tang Del. Como cuarta opción aérea. Al tight. Den Dalton Schultz. La llegada de Joe Mixon. Que no me genera tanta emoción. Pero ahí está Joe Mixon. Se mantiene también el staff ofensivo de Houston. Entonces en ese sentido me intriga mucho. Y claro. Tiene grandes nombres en la defensiva. Sobre todo nombres jóvenes. Como Will Anderson. Derek Sneedley. Y veremos el impacto de Daniel Hunter. Que llega en la agencia libre. Como para poder presionar al coreback. Sobre todo en diciembre. Enero. Playoffs y demás. Y en el puesto uno. El agua moja. Los Kansas City Chiefs. Como campeones del oeste. De la AFC. Creo yo que en ese sentido. Se benefician los Chiefs de una división oeste. Que está pasando por un momento complicado. ¿No? Que no tienes a ningún contendiente. Al título. Ni Raiders. Ni Chargers. Ni Broncos. Como para que puedan barrer la división. O casi barrerla. Aprovecharse de esos triunfos. Relativamente sencillos. Aunque ningún triunfo es fácil en la NFL. Y poder asegurar ese primer sembrado de cara. A los playoffs de la conferencia americana. Mi final de la NFC. Es Packers en contra de los Lions. Tendríamos un clásico del norte de la NFC. Según mis predicciones. Y para la final de la conferencia americana. Tengo un Texans en contra de los Chiefs. Habiendo dicho eso. Mi pronóstico oficial del Super Bowl 59. 59. Va de nuevo. Mi pronóstico oficial del Super Bowl 59. Hoy 4 de septiembre. A un día de que empiece la temporada regular. 2024 de la NFL. Packers en contra de los Texans. Y tengo a Green Bay. Ganando el gran partido. Comenta aquí abajo tu predicción del Super Bowl 59. También comenta por medio de nuestras redes sociales. Ya sabes Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentras prácticamente en todas las plataformas. Suscríbete aquí al podcast. Y sigue. Hablemos de fútbol. Todo el contenido que estamos generando durante la temporada regular. En todas nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Hablemos de fútbol.